El Tren Maya, un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México, llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social, el turismo. Por eso decimos, sin dudas, El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México, construyendo un futuro para las nuevas generaciones. Hoy, el corazón del mundo maya, encuentra una nueva voz para comunicar a los pueblos y al mundo, un mensaje de progreso y bienestar. El Tren Maya, un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México, llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social, El Turismo, un turismo sustentable, incluyente y justo, motor de desarrollo e integrador de comunidades, generador de riqueza distribuida de manera justa y equitativa a todas sus regiones, ahora integradas en un proceso de crecimiento sostenible. Cinco estados, cinco identidades, comunicadas a través de un transporte eficiente y de vanguardia, con máximo respeto por el medio ambiente. Quintana Roo, emblema del sol y la playa, puerta de entrada del turismo nacional e internacional, donde todas las propuestas se conjugan con una infraestructura de clase mundial para todos los estilos. Campeche, un imán para los aventureros que gustan de historias de piratas, fuertes amurallados, ciudades mayas ancestrales, pueblos coloniales y hospitalidad únicos que hacen de este estado un destino singular. Tabasco, con sus colosales cabezas olmecas, exóticos paisajes y sus plantaciones de cacao fuentes de tradiciones y diversidad. Chiapas, selvas y bosques que ocultan espectaculares secretos para aquellos viajeros que se atreven a vivir las más increíbles experiencias. Y Yucatán, fusión de la cultura maya y el nuevo mundo, con una gastronomía que despliega todos los matices de una tierra rica en tradición y naturaleza. Juntos, creando un nuevo paradigma de turismo, en donde proteger los ecosistemas, detonar el crecimiento económico, fomentar la inclusión social, desarrollar un crecimiento racional respetando a los pueblos originarios, evitando la sobreexplotación de los destinos, deben significar una nueva visión de la industria turística. Por eso decimos, sin dudas, el Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. Estamos en el sitio arqueológico de Chicaná, en Espujil, Campeche, en los límites con Quintana Roo, en la península de Yucatán. Estamos supervisando la construcción del Tren Maya. Son 1.500 kilómetros de vías férreas para este tren, que va a comunicar Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El Tren Maya es una región bellísima por sus recursos naturales. El Golfo de México, el mar Caribe, con su color turquesa, pero sobre todo, esta riqueza cultural, artística, en toda la región. Aquí, cerca, está Calakbul, que es un sitio arqueológico maya espléndido, de lo mejor. Es como Tikal, como Palenque, como Chichen Itzá, Tulum, Etzná, son las grandes ciudades, bellas ciudades, antiguas ciudades mayas, por donde va a pasar, cuidando la naturaleza, sin destruir, sin afectar el medio ambiente, el Tren Maya. Para que los que nos visitan de otras latitudes, que llegan a Cancún, como 15, 17 millones de turistas extranjeros, y se quedan solos, en el norte de Quintana Roo, disfrutando del mar y del sol, puedan conocer, internándose, en el sudeste, toda esta gran riqueza, cultural, artística, arqueológica, única, única, en el mundo. Les mandamos un saludo, nos quedamos a descansar aquí, anoche, en el Pujil, Tengo una reunión más tarde, porque, antes no, se padecía la falta de agua, y ahora el principal problema, es, que no hay agua, en el Pujil, vamos a, tender esa, necesidad, claro que lo mejor para que haya agua, es, seguir sembrando árboles, frutales, maderables, por eso la importancia, del programa, Sembrando Vida, ya no, echar abajo, la selva, tropical, como, se hizo durante mucho tiempo, de manera, irracional, sino cuidar, la naturaleza, cuidar, nuestro, medio ambiente, un saludo, cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!